En mis ojos te estoy mirando, mi sentencia Ya no quiero escuchar el mar en tu lado Solo pido a mis pies escuchar tu dolor Que tu amor nunca tomó Hoy se dicen adiós Por siempre que por ese amor Siempre está cruzada ¿Qué le dirá de tu infusión? Yo te pregunto ¿Quién pasa el caldo a quien nos pregunto con recorres? Pero si ves, te marchas, te sigo, te deseas No me importa sufrir, pues si lo que vas No me voy a morir Si a mi lado no te estás No me voy a morir No me voy a morir